Hola que tal amigos, hola que tal mi gente, como estamos mi gente de youtube, como estamos muchachos, como vamos Y bueno muchachos, espero que estén bien, espero que todos estén bien y estén sanos muchachos, que es lo más importante, la salud Y bueno muchachos, en este video les iba a anunciar muchachos que si ustedes quieren que el canal se trate de juegos o de aplicaciones o de hacks de juegos muchachos Porque he tomado la decisión muchachos de no se, de enfocarme en el canal como de un solo tema muchachos, si es de juegos o de aplicaciones o de hacks muchachos Y ahora si ustedes me lo digan acá abajo en los comentarios muchachos, que comenten el video y me pueden escribir por mis redes sociales a ver cual tema de video quieren que siga subiendo O sea muchachos, si ustedes dicen que, ah bueno te juegan, sube videos de solo hacks, entonces yo les voy a traer menos videos de solo hacks muchachos O si de aplicaciones muchachos, solo les voy a traer menos videos de aplicaciones o de juegos, les voy a traer también menos videos de juegos muchachos Ya ustedes solo me comentarán acá abajo muchachos, aquí abajito, en la cajita de comentarios, que tema quieren que toquemos en específico en el canal muchachos Para guiarnos por un solo tema, por una sola temática del canal muchachos, para que, para, bueno para enfocarnos en ese solo tema muchachos Y si eres nuevo o nueva en ver uno de mis videos, te invito a que te suscribas para que no te pierdas del contenido que estoy subiendo en mi canal Para que no te pierdas este grandioso contenido y también para que te des la campanita de notificaciones Para que así no te pierdas ninguno de mis videos y te llegue la notificación al instante que yo suba un nuevo avión Y bueno muchachos y gracias por todo el apoyo de ustedes, gracias a todos Se les agradece a todos los que me ven en diferentes partes de Colombia o del mundo muchachos, gracias, gracias por el apoyo Y bueno muchachos, me invito a que le den like a este video, lo compartan para que llegue más gente a ver, a ver en que queda muchachos Y muchachos, entonces ahí les dejo esa, como, o ya ustedes me comentaron acá muchachos Ustedes quienes, que solo les siga trayendo juegos o aplicaciones o hacks muchachos Ustedes me dirán cual, ustedes me dirán acá en los comentarios que yo los estaré leyendo muchachos Y bueno muchachos, yo creo que este video no va a tener intro porque era para decirles esta información muchachos Para que ustedes caigan en cuenta de cual tema quieren que cojamos en el canal muchachos Entonces, gracias por el apoyo muchachos y hasta la próxima cracks Dale like, suscríbete, gracias ¡Gracias!